El mercado del altiplano se viene llevando adelante este operativo de fiscalización de parte de la Municipalidad de Arequipa y la Fiscalía de Prevención del Delito, el doctor Gino Vandivia, viene llevando adelante esta impresión en la sección carnes del altiplano. Esto es lo que viene ocurriendo en estos instantes, dentro de lo que significa esta feria del altiplano, en donde se viene llevando adelante esta inspección y este operativo en la sección carnes en estos instantes. Bueno, esto es lo que viene ocurriendo, pues dentro de lo que significa este operativo, ustedes pueden apreciar, fíjense, las mollejas incluso con moscas, ¿no? Esto es lo que podemos apreciar en estos instantes. El altiplano, lastimosamente casi la totalidad de los establecimientos han presentado observaciones que han merecido sanciones administrativas de una multa y paralelamente una medida preventiva por parte de la Fiscalía con el catálogo de observaciones, las mismas que tienen que ser subsanadas a la brevedad, ya que en caso contrario se procedería a denunciar a estos establecimientos, perdón, a los conductores de estos establecimientos por delito contra la salud pública que pueden merecer una pena de hasta cuatro años de pena privativa de libertad. Las prácticas que hemos encontrado nosotros son la existencia de locales o de puestos que no presentan las condiciones higiénicas adecuadas, los manipuladores de alimentos carecen de los carnets de sanidad, que los acredita como personas sanas que pueden manipular ese tipo de producto, también estamos encontrando algunos bienes que definitivamente son altamente contaminantes como vacines, tachos de basura, también algunos costadillos y manteles que presentan un alto contenido de hongos, como también mesas o tablas de picar, utensilios como cuchillos, hachas, etcétera, que presentan un elevado nivel de contaminación. ¡Gracias!